Bien amigos míos, de esta manera llegamos a esto que es el segundo turno de la noche, esta es la segunda lucha, ahí está el refere, la muñeca, para todos los aficionados a la lucha libre que tienen la preocupación y la inquietud de cómo está la muñeca, pues aquí la tenemos, trajo toda una batucada, para anunciar la llegada de la muñeca, la muñeca que les dice a los atletas, águila de bronce y Berenger que pueden iniciar las acciones con ese candado a la cabeza, ahora un 4 al brazo, el derribo en contra de Berenger, un gladiador oscuro, un gladiador que sorprende águila de bronce, castigándolo directamente al cuello, ya tiene la contra, ahí está entrelazando las piernas de Berenger, un duelo de gladiadores en similitudes fisicoatléticas, estaba aplicando la del angelito, pero ya está listo para encarar a Berenger con la guardia muy ceñida, ese que es águila de bronce, viendo el apoyo del respetable contra un Berenger que ha crecido enormidades, vean nada más, a este espigado gladiador, una estatura de unos 80 centímetros y 86 kilogramos de peso, es lo que señaló minutos antes de esta contienda, así es que este gladiador Berenger que ha estado metido en el gimnasio de la Coliseo San Bruno, preparándose a conciencia para este que es el regreso a las acciones luchísticas en la ciudad capital, Jalapa, Veracruz, derribando a Berenger ahora, de cara al tapiz de 6x6, una cruceta de las piernas muy vistosas, al igual que la capucha de este águila de bronce, un gladiador del bando de los técnicos, afortunado, afortunadísimo y si lo dudan, vean nada más, la clase de compañera que tiene en la esquina, Angelena que está observando a la distancia, acomodándose sus atadíos, mientras águila de bronce sufre los embates de un Berenger que está castigando el tronco inferior de águila de bronce, se lo lleva forcejeando en un intercambio de llaves y contra llaves, mostrando lo aprendido en sus clases de lucha olímpica impartidas por el señor a del espacio, ahí se repelen como dos polos negativos, este que es Berenger, está cojeando, vean ustedes la realidad de la lucha libre, cuando se incorporan los atletas, ustedes lo pueden observar, ya que de inmediato se lleva en la mano directamente a la articulación que fue castigada, seguida por un brinquito que indica que el castigo fue efectivo, vean nada más, Berenger continúa en la batalla, pero no está al 100, sigue resentido después de ese castigo y si no, observen a Berenger ensondar en el tapiz, poco a poco va cediendo, va cediendo, la articulación va calentando el músculo y después horas más tarde, cada atleta en sus hogares empiezan a recordar de qué me viene ese dolorcito, pues de las tremendas crucetas y el castigo al tronco inferior, que vean nada más, a este guerrero águila de bronce posando para la foto, pero ya Berenger está aplicando de inmediato la contra, ya fue mucho castigo a los ligamentos cruzados de Berenger, ahí está el saltito que les decía yo, es primera estrategia para cortar la velocidad con la que inició Berenger el combate, y Berenger lo sabe, ahora tendrá que verse más astuto y tratar de dominarlo en el terreno de la fuerza, a este águila de bronce que se preparó a conciencia, estuvo analizando a su adversario, hizo la tarea antes de presentar el examen a título de suficiencia que esta noche, en el beso a las acciones, en esta que es la segunda batalla de la arena Coliseo San Bruno, está presenciando el sinodar la muñeca, y también los invitados especiales, los aficionados que no, que no dejan solo a Berenger, y ahora vean nada más, la intervención de esta malvada gladiadora, con un raquetazo, directamente a la espalda del águila de bronce, pero Angelena, ya está lista para enfrentar a esta guapa y malvada gladiadora, vean nada más, ahí me guiñó el ojo amigos míos, discúlpenme, yo no tengo la culpa, de ser el admirador número uno de Angelena, ahí está castigándola ahora, directamente al cuello, forcejeando a Angelena, con esta gladiadora oscura, trata de derribarla, ahí está la pasada lateral, se duele de las lumbares, claro que sí, le impregnó todo el poder a Angelena, esta pequeña rubia, que ha gladiado en los escenarios más importantes de nuestra república mexicana, no pierdan de vista, Angelena una estrella, fulgurante aquí en la colisea San Bruno, le lastimó su piernita, y ya los caballeros de primera fila, están muy molestos, porque están castigando a Angelena, la rubia técnica, el pequeño deleite de la afición para la peña, ahí está castigando la pierna izquierda, esta guerrera oscura una vez más, una tabla castigando la rodilla clavada en la espalda de esta atleta, mientras la muñeca está intercambiando recetas con Berenguer en la esquina, esta gladiadora está tratando de utilizar las artimañas en contra de una Angelena, que hace el tiro para librarse de ese castigo a las piernas, pero vemos que tiene amplio conocimiento también la rudísima, en cuanto al estilo técnico, vamos a ver, ahí está el castigo al brazo, y el balón de cabellos, desquitándose de lo que les comentaba hace un momento, le quedó muy molesta, ya que la amarrullería de la gladiadora del bando de los rudos estaba, maltratando el cuero cabelludo de Angelena, de esta manera, saluda a su afición, ahí está Keisha dando el giro y clavando en contra del tapiz a Angelena, vaya castigo contra las cervicales, se queja de un jalón de cabello, Angelena ya la vemos muy molesta abajo de la capucha, está retando a Keisha que se va contra las hojas, logra esquivar la Angelena, vaya poderío, logra levantarla y la proyección en contra de Angelena, esto está muy parejo, vamos a ver, ahí está Angelena, celebrando antes del tiempo, porque Keisha quiere castigar más a esta pequeña rubia que sale del cuadrilátero, ahora es Karina Duval, castigando a Keisha, y vamos a ver a Karina Duval, y enfrentar a Berenguer, no les sorprenda amigos míos, ya que Karina Duval, es una gladiadora, que tiene amplio conocimiento, en el terreno de la lucha libre, practica precisamente con caballeros, y ha sacado grandes victorias en contra de lo mejor de la baraja luchística, sea Baronilo, ahí está Berenguer, resintiendo esta pasada, vaya poderío de Karina Duval, con estas tijeras voladas, la afición festeja a Karina Duval, que tiene controladita Berenguer, que sale despavorido hasta la primera fila, mientras Karina Duval levanta la mano en señal de triunfo, ahora es el arquero celestial, escuchemos a la afición, entregada a un águila de bronce, se va a enfrentar al arquero celestial, con una máscara en color blanco, muy clásica esta capucha del arquero celestial, muy vistosa, color verde agua con blanco, ya les ajustó la máscara, y le deja las huellas dactilares plasmadas en el pectoral, este arquero celestial, tronó a seis cuadras de distancia, tiene la máscara desajustada, el arquero celestial, debido a que no la tenía asegurada, quedó por ahí el agujetero, a la mitad, esas agujetas, no llegaban, a cubrir todo el agujetero, por esa razón, se le está zafando ya la máscara al arquero celestial, ojo con ese detalle, porque es menester de los atletas, subir perfectamente, con todo su equipo, en su lugar, está Berenguer molesto, no quiere enfrentar a Angelena, dice que es disparejo el encuentro, va a enfrentar entonces a Angelena con la muñeca, no, va a enfrentar a la muñeca Angelena, mejor dicho, el caso es, de que ya está dándole un empujoncito a Angelena, y le dice, a ver, que traes, de que estás hecha, estás muy pequeñita, pero Angelena, vean nada más, el poder, no se achica, con el castigo se crece, un rodillazo directamente al abdomen, sacando sus tiros, hasta acá nos llega el aliento de los caballeros, que están hasta tercera fila, amigos míos, ya me tienen despeinado, ahora desde la segunda, hasta la tercera, Angelena, con esta tijera, a la cintura, resorteando, en contra de un Berenguer, que se va, a refugiar, con la muñeca, y Angelena, sale, arriba de la tercera, en la orilla del cuadrilátero, está, pidiéndole a Berenguer, que se ponga las pilas, porque ella tiene, precisamente, las del conejito Duracell, ahí está, en la tercera, Angelena, proyectada con estas tijeras, sacándome, unas patadas, en canguros, de Angelena, la rubia, para todos ustedes, y están dos contra dos, abajo del cuadrilátero, ahí está, Karina Duval, y el arquero celestial, sorprendiendo, a Angelena, y al águila de bronce, sube el arquero celestial, que trae un pique, con Berenguer, ya se están diciendo, groserías muy feas, aquí en la esquina neutral, proyectan a Berenguer, en el esquinero, y abajo del ring, está Karina Duval, golpeando, al águila de bronce, ya amonestaron al arquero celestial, pero el arquero celestial, no entiende el idioma español, habrá que hablarle, en arameo antiguo, ahí está Berenguer, en contra del águila de bronce, lanza contra el helicóptero, y el ataque, para derribar, al águila de bronce, ya regresa, el arquero celestial, frente de un Berenguer, que está manteniendo, el ritmo de la batalla, con gran inteligencia, ahora, aplicando esta terrible, desmocadora, en contra del arquero celestial, haciendo el giro, la cruz de la pierna, dice la muñeca, que no se rinde, el arquero celestial, ingresa el águila de bronce, vamos a ver, va a romper el castigo, ahí está el águila de bronce, queremos verlo, en contra de Berenguer, ahí está, con esta cruceta, las piernas, pero ya ingresa Karina Duval, para romper el castigo, de esta manera, ahí está la de a caballo, jalando, jalando, esta águila de bronce, pero ya llega Angelena, para apoyar a su compañero, meta, cruzeta, a Karina Duval, jalando, con gran fortaleza, trata de llevarse la victoria, vamos a ver, si se rinde, Karina Duval, ahí está Keisha, llegó, en el momento más indicado, como cuando depositan la quincena, está aplicando, tirabuzón, en contra de Angelena, pero llega el arquero celestial, vean nada más, a este arquero celestial, haciendo lo propio, en contra de Keisha, vamos a ver, si se rinde, pero ya Berenguer, está listo, le dice la muñeca, calmantes, montes, pájaros, canizantes, y descuenta, el arquero, de un cachetalón, vamos a ver, están haciendo una pausa, para ordenar las ideas, tomar un respiro, ya que en el fragor, de la batalla, no ha habido un momento, en el que estos atletas, puedan, calar, tan siquiera, un poquitito de aire, se prepara, a ver Eger, ahí está, la salida de Superman, entre segunda y tercera, impresionante, y el águila de bronce, se prepara, observa el horizonte, y sale de esta manera, el águila de bronce, ante el beneplácito, de la afición, que está aplaudiendo, el andar muchísimo, impresionante, y ahora es el turno, de Karina Duval, con este mortal de frente, vamos a ver ahora, a la rubia, Angelena Sur Carlos Aires, ya cambiaron de esquina, Karina Duval, está en la esquina neutral, esto se salió de control, en el momento, en que comenzaron, a lanzarse al vacío, ahora es Berringer, y Keita, se llevan, la delantera, en las acciones, salen del cuadrilátero, vamos a ver, este par de lances, se estaba festejando, Karina, pero Angelena, se puso las pilas, para sorprenderla, en el centro del tapiz, un suple, con conteo de la muñeca, dos palmadas, ahí en la tercera, en camino, únicamente dos, logra romper, ese conteo, ahora esta pasada, peligrosa, en contra del cuadro, derecho de Angelena, la trompica, está, preparando la casita, ahí está, Karina Duval, con gran maestría, se la lleva el conteo, una, dos, dos, y en la tercera, esto se acabó, se impone, la experiencia, poderío y técnica, de Karina Duval, que lleva el triunfo, a su bando, arquero celestial, la felicita, y le dice, mis respetos, esta noche, se llevan el triunfo, y los que salen ganando, son los aficionados, que estuvieron presentes, el día de hoy, aquí, en la arena, Coliseo San Bruno, ahora es, la guapísima Angelena, que bajó, desde los bienísimos cielos, a este plano terrenal, para complacer, a la afición, de la lucha libre, amigos míos, llegamos al final, de este set, la segunda batalla, sin antes, despedir, con un aplauso, también, a Bereñer y Keiza, que se brindaron, al igual que sus compañeros, en una batalla, memorable.